El equipo de Mojang acaba de lanzar la actualización más desastrosa de todas y no sabe qué hacer Verás, toda esta catástrofe comenzó el pasado martes 13 de agosto del 2024 Minecraft anunció en su página web el lanzamiento de la mini versión 1.21.20 de Minecraft Bedrock Esta estaba destinada a ser una actualización de calidad de vida Es decir, seguir mejorando el juego con arreglo de bugs y optimizaciones La lista de estos arreglos eran colosales Pero el bug solucionado más importante de todos fue el de recibir daño en pantallas de carga o en portales Desde hace muchísimo tiempo en la versión de Bedrock Cuando tu jugador pasaba por un portal de Nether o de Lent o también cargaba un mundo nuevo El jugador ya estaba cargado del otro mundo Eso quiere decir que todo lo que estaba pasando del otro lado estaba corriendo Provocando que mientras estabas en la pantalla de carga Tu jugador ya era expuesto a los peligros Los mobs se empezaban a mover Este conocidísimo bug lo llegamos a ver incontables veces en Minecraft Manía Siendo el causante de la mayoría de muertes injustas Pues esta versión lo solucionó y los jugadores estaban contentísimos Pero lo que nadie se esperaba es que esta versión en vez de solucionar Traería muchísimos más bugs Pasando a la historia como una actualización con la mayor cantidad de errores mortales Usuarios empezaron a experimentar que cuando bajaban toda su vida completa se quedaban a cero corazones Sin embargo a pesar de estar a cero corazones no morían Haciendo que el modo supervivencia fuera un sinsentido El bloque de telaraña se renderizaba terriblemente mal en la mano del jugador Teniendo una textura que parecía ser enorme Mundos de jugadores desaparecieron de la nada perdiendo el progreso de todos estos años También durante unos minutos un extrañísimo botón apareció en el menú principal El texto que decía parecía ser uno predeterminado para eventos Mientras tanto abajo decía Minecraft Live Muy parecido a los servidores que se abren durante las votaciones de las Minecraft Lives Pero cuando intentabas entrar solo estaba bugueado con texturas moradas y negras Incluso la fotografía que aparecía con un montón de skins montadas en vagonetas Provenía de esta antigua skin pack También se utilizaba esta imagen cuando iniciaba sesión en Minecraft Pocket Edition Y por si fuera poco a las 5.51 minutos pm La cuenta oficial de Twitter de Mojang Status lanza el siguiente comunicado Es posible que experimentes fallas al intentar conectarte a Minecraft Reams Estamos trabajando activamente para resolver esto O si parece que Minecraft Reams el servicio de servidores oficial de Mojang También comenzó a fallar drásticamente Estos fallos de Minecraft Reams consistían en no poder conectarte a ningún servidor de Ream Literalmente todos los Minecraft Reams desaparecieron Los servidores de los jugadores ya no se veían Y a los pocos que si les aparecía Simplemente se quedaban horas y horas esperando en la pantalla de carga Y jamás terminaba de cargar Incluso no solo sucedía dentro del juego Sino que también si estabas en el launcher Te vas a Minecraft Reams Y haces clic en Reams Verás como nada te carga No muestra ningún tipo de información Rápidamente nos enteraríamos que no solo sucedía en una región del mundo Sino que en realidad este problema lo tenían todos los jugadores del planeta Tierra Y conforme pasaban las horas Más y más y más reportes de jugadores con el mismo problema llegaban Sin embargo tampoco hay que exagerar ¿Verdad? Pues al final de cuentas Servidores caídos es algo común y suele suceder Normalmente este tipo de errores solo dura unas cuantas horas Y no pasa de las 24 horas De hecho durante la noche El equipo de Mojang lanzó un segundo comunicado Diciendo que el servicio de Reams estaba empezando a recuperarse Y que ya podías administrar y jugar tu Ream Solo advirtieron que el tiempo de carga para entrar podía llegar a ser un poco más lento Pero dijeron que solo era ocasional mientras terminaban de solucionar al 100% los problemas Pero vaya vaya parece que lo que dijo Mojang no era cierto La gente se quejaba en las redes sociales Mostrando evidencia que ninguno de sus servidores Reams les cargaba Así que entonces pasa un día completo 24 horas La comunidad sabía ir a dormir Con esperanzas de que al día siguiente sus Reams ya funcionaran Pero ocurrió una sorpresa desafortunada Todos los servicios de Minecraft Reams seguían sin funcionar Y Mojang diría Estamos al tanto de los errores de conexión de Reams Pronto se publicará una corrección rápida que ayudará a solucionar el problema Esto parecía un buen plan Destruir por completo la versión 1.21.20 para lanzar una nueva actualización Pues esta solo estaba ocasionando problemas Así que lanzan la 1.21.21 para Bedrock Y el único cambio es Una mejora en la conexión de Reams Y Mojang lo anunciaría con un comunicado El servicio de Reams está en funcionamiento ¡Yay! Los jugadores fueron corriendo para comprobar si esto era cierto ¿Y adivina qué? La respuesta de todos fue Aún no funciona Todavía no funciona No, no funciona Todavía ha caído Definitivamente no funciona Nuevamente Mojang había mentido Y no estaba solucionado Mojang, nerviosísimo, escribiría otro mensaje Seguimos trabajando para mejorar Reams Sabemos que desde nuestro último mensaje El servicio se ha deteriorado Agradecemos que tengan paciencia Las horas pasaron Llegó la noche Y ya se habían cumplido 48 horas Dos días sin Minecraft Reams Mojang Estatus publicaría un tweet en la mañana El equipo de Reams está trabajando a toda hora para resolver los problemas Sí, ahí me imaginé a todos los de Mojang trabajando como el meme del gatito Y más tarde avisaron esto Oye, que los servicios de Reams ya están funcionando nuevamente a nivel mundial Pero es que hasta los de Twitter le pusieron una advertencia diciendo que esto no era verdad Pues toda la gente seguía enseñando capturas de pantallas de que sus Reams no servían Bastaron ya 72 horas Más de 3 días Y Mojang se disculpa Después del anuncio de ayer nos dimos cuenta que los problemas de conectividad aumentaron Hemos seguido trabajando sin descanso para mitigar el problema ¿Pero qué crees que sucedió? Sí, seguramente Ya te lo estás imaginando Ya pasaron 96 horas Más de 4 días Y Reams sigue sin funcionar Esto jamás había sucedido en toda la historia de Minecraft Este error sí que es gravísimo Ya que te recuerdo que Minecraft Reams te cuesta una suscripción mensual El Reams más básico cuesta 3.99 dólares Y te otorga un servidor para ti y para 2 jugadores más Mientras que la versión más cara es Reams Plus Que cuesta 7.99 dólares al mes Y te da un servidor para más de 10 jugadores Además te incluye algunos mundos y aspectos gratis Cada día que pasa los jugadores están desperdiciando su dinero Esto es como si pagaras Netflix Y no pudieras ver ninguna película ni serie por un error en el sistema Y sobre todo los jugadores ya no pueden avanzar en sus mundos Ya no se pueden conectar con sus amigos Pues debes recordar que en Bedrock Edition no es tan fácil conectarse con tus amigos como en Java En Java es súper fácil hacer servidores o abrir un mundo en LAN Mientras tanto en Bedrock la manera más fácil de crear un servidor es por medio de Reams Por lo que ahora mismo hay miles y miles de jugadores que no se pueden ver en multijugador con sus mundos No cabe duda que el error de Reams es mucho más grave de lo que parece Pues les está costando muchísimo repararlo Y seguro fue causante la última versión Pues de hecho en la 1.21.20 habían actualizado y cambiado muchos aspectos de Reams Seguramente algunos de estos cambios o supuestos bugs arreglados causaron el problema Pero lo que más me preocupa ahora mismo es que no solo sea un problema de conectividad ¿Te imaginas que están teniendo problemas para recuperar los mundos? Sí, cabe posibilidad de que los Reams se pierdan y los jugadores pierdan también sus mundos Espero que haya una especie de copia de seguridad para este tipo de casos También esperemos que Mojang dé una compensación por esto Tal vez una devolución del dinero o que te amplíen los días perdidos de tu suscripción Y si bien no hay justificación para este tipo de problemas en una empresa multimillonaria Recuerda que las personas detrás son humanos y pueden haber errores Obviamente Mojang no quería que sucediera esto Y ahora mismo ya se encuentran trabajando lo más posible para solucionarlo En el comentario fijado de este video te estaré actualizando si los servicios han regresado Así podrás saber si siguen caídos o no También recuerda que te cuento las noticias de Minecraft a tiempo real en mis otras redes sociales como Twitter Así que no olvides seguirme también por ahí Por último debes saber que la gente ya hizo un post en Minecraft Feedback para solucionar el problema Y ya lleva más de 14.000 votos También te recuerdo que estos problemas solo es en Minecraft Bedrock Los Minecraft Reams de Java Edition funcionan a la perfección Aquí puedes ver cómo entré, cómo me puedo desconectar y cómo podemos configurarlo Haz clic a la izquierda para ver cómo Mojang abrió un hospital en la vida real ¿Cómo no quieren que sepas uno de los peores exploits?